Hola, soy Nathalie, esto es NexoSumlar y hoy vamos a conocer un beneficio súper importante para todos los estudiantes, que es la licencia estudiantil. El régimen de licencia y justificaciones estudiantiles fue aprobado por ordenanza del Consejo Superior en junio del 2015. Permite que los estudiantes, que por motivos personales no pueden desarrollar normalmente sus actividades académicas, como cursar o rendir exámenes, puedan solicitar la licencia y así justificar las faltas para mantener la regularidad y continuar los estudios sin atrasarse. Contanos un poco el tema de la licencia estudiantil. La licencia estudiantil es un beneficio que hemos venido nosotros peleando durante mucho tiempo y nace sobre una problemática que tienen los estudiantes a la hora de estudiar. A la hora de estudiar se les presentan muchas cuestiones, como por ejemplo una enfermedad, un accidente, un embarazo. Entonces son cosas que complican en lo que sería el normal cursado de los estudiantes. Nosotros quisimos solucionar eso a través de una licencia estudiantil. La licencia también cubre, por ejemplo, eventos académicos, no solamente eventuales cuestiones médicas que puedan llegar a suceder al estudiante, sino que también eventos académicos o deportivos que también tienen que justificarse a través de certificaciones o invitaciones de otras universidades para participar deportivamente y en representación de las universidades. Y en cuanto al contacto con las AES, ¿nos podés decir el horario en el que trabajan o por dónde pueden contactarse también? Sí, digamos, siempre tratamos de que los chicos traten de venir a la secretaría, primero para que nos conozcan a nosotros, de que nosotros somos estudiantes también, estudiantes acá, la gran mayoría hemos pasado situaciones muy parecidas, digamos, entonces nosotros podemos llevar a asesorar muchísimo mejor personalmente para que puedan hacer el trámite de una forma más eficiente y que no tengan ningún tipo de problema a la hora de gestionarlo. Los horarios de la secretaría son de 9 de la mañana a 21 horas de corrido. Así que, bueno, cualquier momento se pueden acercar por acá a preguntas. Bien, y si no, ¿tras de Facebook también? Si no, tenemos también página de Facebook y tenemos Instagram también, con el mismo nombre, Secretaría Estudiantil, y bueno, nos buscan, entonces también se pueden contactar, digamos, por ahí. Bienísimo. Todos podemos tener diferentes circunstancias excepcionales en nuestro cursado, pero para eso está la licencia estudiantil, para garantizarnos el bienestar y la igualdad de las oportunidades.